... Las siguientes instituciones y empresas a las que le interesa el país auspician este programa cultural Isaias Goldman, el especialista Colegio de Agrimensores de Córdoba Wesley, Sociedad Anónima Sanatorio del Salvador Conci Carpinela Edificio Inteligente Brain Buenas noches amigos, por amor al arte como siempre con ustedes Vamos a comenzar con Eurovisión ¿Qué es Eurovisión? Es un festival que se hace en Europa En lugares claves, en distintas ciudades Y se le da muy mucha importancia porque vienen de toda Europa Con las mejores canciones y sobre todo los mejores efectos especiales Y la ganadora fue una chica de Ucrania Una muy buena cantante Pero fue un premio político Todo el público votó a los rusos Que fue realmente, you are the only one se llama Tú eres la única Pero excelente Y los efectos especiales que lograron los rusos son increíbles Todo el mundo los votó Pero después los jueces decidieron Que tenían que ganar a los ucranianos ¿Por qué? Por razones políticas ¿Qué va a ser? Así son las cosas Pero nosotros vamos a apreciar esa parte rusa Donde canta este muchacho que tiene una voz excepcional Y los efectos donde aparecen cubos de no sé dónde Parecidos de otra dimensión Empieza a caminarlo Adelante Eurovisión 2016 Moscú ¡Suscríbete al canal! 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 Moscú. A Moscú lo vamos a ver ahora. ¿Cómo lo vamos a ver a Moscú? Cantando al aire libre en la ciudad de Moscú, Moscú de noche. Moscú de noche es una canción hermosísima, tradicional, rusa, ya van a ver ustedes que hasta el público la canta, cantada por nuevamente Ana Netrebko como soprano y el barítono Dmitry Borosovsky, que es un ruso con una gran melena blanca, muy buena pinta y una voz formidable. Una pareja encantadora cantando Noches de Moscú, en la cual dice en algunas partes, no se escucha nada en el jardín, ni siquiera los murmullos, todo está en calma desde la mañana. Si usted supiera qué placentera son las Noches de Moscú. Ese es el comienzo de la canción, que vuelvo a repetir, canción tradicional rusa que todo el mundo la sabe. Ya les comenté que es de Vasilis Solovyov, al aire libre en Moscú de noche. Una maravilla. Adelante. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ver ahora en momentos inolvidables del cine Interestelar una película que realmente me impactó no sé cómo se me pasó por alto hace un año y medio un par de años que se estrenó y realmente no la fui a ver no sé por qué motivo cuando a mí me gusta muchísimo como ustedes saben todo lo que sea sobre el espacio o sobre el universo sobre la enigma de espacio y tiempo en esa película está formidablemente representado es una trama simple donde en la tierra se están muriendo de hambre porque se han agotado ya los recursos hay nubes de polvo y cualquier cantidad de plagas que azotan el planeta y el ser humano va a desaparecer de la tierra entonces la idea es llevarlo va a ser humano a otro lado abandonar la tierra abandonar el lugar donde ha nacido su casa como decía Carl Sagan en un punto azul pálido que pasé la otra vez pero lo interesante es que se ha respetado un montón de leyes del universo leyes físicas de espacio y tiempo sale un gusano que creo que le llaman gargantúa un gusano agujero de gusano se le llama que es un agujero negro en la cual la masa que traga todo lo que está alrededor ese agujero negro sean planetas asteroides cometas estrellas traga todo ni siquiera la luz puede salir del agujero negro es uno de los tantos que no se sabe los tantos enigmas que hay esas incógnitas que tiene el universo no conocemos un montón de leyes todavía está muy bien representado hay algunas fallas por ejemplo que ellos van hacia unos planetas que están bordeando los agujeros negros no se pueden bordear los agujeros negros tienen una fuerza tremenda los chuparía de inmediato a los planetas y se los tragaría ese es un error técnico que a pesar de estar dirigido por un gran astrofísico no recuerdo el nombre que se llama no, sí Kip Thorna Kip Thorna que es un astrofísico bueno eso obviamente tenía que hacer al argumento de si no a dónde iban a parar ellos pero lo interesante es que en un momento dado ellos tienen que apurarse porque dicen si no nos vamos a ver a nadie cuando volvamos a la Tierra porque el espacio es elástico o sea estar en otra galaxia en ese lugar donde estaban una hora de esa galaxia representaba a siete años en la Tierra y el hecho es que cuando vuelve el protagonista principal el piloto de la nave bueno tendría que contar otras cosas su hija lo supera en edad es una anciana que está a punto de morir cuando cuando él la deja tenía diez años una película muy bien hecha a mí me encantó para los que aman la ciencia ficción bien hecha Interestelar adelante con el trailer que harás con él va le voy a dar un trabajo socialmente responsable lo podríamos dejar ir estas cosas se tienen que adaptar corazón quiero que se pongan sus cubrebocas igual que nosotros este mundo es un tesoro pero hace tiempo nos dice que nos tenemos que largar y la generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra eres el mejor piloto que hayamos tenido entonces ve y sálvalos preparados para despedirse de nuestro sistema solar de nuestra galaxia aquí vamos llegamos no queremos bajar rápido señores de hecho queremos llegar en una pieza listos tenemos una misión nuestra misión no va a funcionar si las personas de la Tierra están muertas cuando terminemos llegamos hasta aquí con nuestro cerebro más lejos que cualquier humano en la historia pues no, no lo suficiente los minutos cuentan hacia las montañas no son montañas son olas enormes no voy a llegar sí, claro que sí claro que sí tú tendrás que decidir entre ver a tus hijos de nuevo o el futuro de la raza humana hallaremos la solución así ha sido siempre y me imagino que los debe haber impactado solamente el trailer se imaginen cuando sacan la película este el trailer puse un pedacito antes sobre los grandes logros cuando el hombre pasa a la velocidad del sonido cuando desciende en la luna los rusos fueron los primeros en mandar el primer satélite el Sputnik y después los primeros en mandar un ser vivo que fue la perra laica y después un nombre que fue Yuri Gagarin pero después los norteamericanos se pusieron todo el empeño y todo el dinero que tienen y llegaron ellos primero a la luna Sanatorio del Salvador Sanatorio del Salvador Sanatorio del Salvador 15 años junto a usted para garantizar que su terreno esté correctamente ubicado antes de comprar, construir o vender consulte con un agrimensor Colegio de Agrimensores de la Provincia de Córdoba 426-3428 Isaías Goldman el especialista en aire acondicionado y calefacción todas las marcas todos los productos y sus repuestos con la mejor financiación Isaías Goldman el especialista Bulnes Esquina Pringles teléfono 589 0033 Castrol el aceite elegido por las principales automotrices del mundo Comercializa OSLE Sociedad Anónima Con un nuevo edificio y más especialidades médicas nos proyectamos hacia el futuro con la confiabilidad y calidez que nos identifica Te esperamos en Urquiza 358 Vamos a comenzar con arte y que mejor mostrar arte que el British Museum de Londres es un museo increíble realmente que es lo que voy a poner del museo solamente lo más importante pero todo es importante tiene decenas de miles de piezas voy a mostrar algunas por ejemplo un sistema solar mecánico donde se muestra los planetas girando alrededor del sol pero hecho hace siglos atrás o sea una envergadura total unos vestidos y joyas de distintas épocas después un gigantesco busto de la India que es parecido a los bustos que están en la isla de Pascua en Chile y una calavera de cristal de roca que es lo que más me impactó cuando lo vi por primera vez que fue hecho en Europa en el siglo XIX se creía primero que lo habían hecho los mexicanos imposible tener esa tecnología sobre un pedazo de cristal de roca se esculpió una calavera impresionante ya la van a ver luego después tenemos la escultura Olmeca y Maya y Azteca de México la famosa piedra Rosetta la que encuentra Napoleón en Egipto y que Champoleón traduce porque estaba en distintos idiomas en griego en arameo y también en el sistema jeroglífico egipcio que nadie sabía qué significaba y él lo traduce esa famosa piedra Rosetta está en el British Museum aparte de la Biblia la primera Biblia que la imprimió Gutenberg también vamos a ver bastante sobre cultura griega y también hay un un gran templo que era de Turquía Turquía parecido al Partenón está al sudoeste de Turquía en esa época donde ustedes van a ver pero hay frisos del Partenón completos que los griegos viven reclamándoselo a los ingleses adelante con el British Museum Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.